Bienvenidos a maravillas del mundo hoy exploraremos el increíble canal de panamá una hazaña de ingeniería que conecta dos océanos el canal de panamá inaugurado en 1914 es una maravilla que transformó el comercio mundial cada año miles de barcos cruzan sus esclusas ahorrando semanas de viaje alrededor de sudamérica la construcción del canal fue un logro de tenacidad y sacrificio con miles de trabajadores dedicados además de su importancia económica el canal es hogar de una rica biodiversidad con especies únicas en su entorno disfrutar de un atardecer desde sus orillas es una experiencia inolvidable el canal de panamá es un testimonio del ingenio humano y un símbolo de conectividad global una visita obligada para todo amante de la historia y la ingeniería gracias por unirte a nosotros en maravillas del mundo hasta la próxima unirte a nosotros